hola qué tal amigos sean bienvenidos a mi canal mi nombre es José y el día de hoy vamos a dar inicio a una serie de vídeos relacionados con el diseño de sistemas de agua helada este era un curso que tenía tiempo preparando y que ha llegado el momento de llevarlo a cabo espero que ustedes se unen y comparten esta información tanto como sea posible este curso va está basado en el libro de Fundamentals of Design and Control of Central Shield Water Plans que está avalado por la ASHRAE Fundamentals of Design and Control of Central Shield Water Plans puede ser adquirido en la página de la ASHRAE en el bookstore y acá pueden no solamente adquirir ese sino otro tipo de libros que ustedes requieran por ejemplo voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que ustedes vayan allá y puedan adquirir su libro y entonces bueno tiene diferentes precios dependiendo de la edición que quieran y allá podrán tener no solamente esa sino bueno otros libros por ejemplo pueden tener este también de Fundamentals of Psychometrics pueden tener este que es muy importante que es Fundamentals of HVAC Control System que son los fundamentos de control o sea bueno dependiendo del libro que ustedes quieran ustedes podrán adquirirlo y este que vamos a estar utilizando también lo pueden adquirir allí yo voy a estar haciendo mención del libro y voy a estar tomando algunos extractos que van a ser importantes para la para el desarrollo de la clase pero el libro como tal no lo voy a estar compartiendo ya que es como se lo acabo de mencionar que es parte de la red bookstore y ustedes tienen que adquirirlo desde allí entonces les estaré dejando los links en la descripción del vídeo para que lo adquieran desde allí y básicamente este es una guía que detalla los procesos o los fundamentos de diseño de un sistema de agua helada o una planta de agua helada inicialmente vamos a ver las cargas que se debe manejar en una planta de agua helada y cuál es su importancia veremos los equipos de un sistema de agua helada o de una planta de agua helada que son los sistemas de distribución hidrónicos aprenderemos cómo optimizar el diseño veremos también una pequeña fase que se llama chile procurement o la procura del chile es decir cómo adquirirlos y cuáles son los procesos a seguir pasaremos finalmente a un capítulo 7 relacionado con el control es decir veremos cuáles son los controles los tipos de válvulas el tipo de monitoreo los esquemas de control que pueden ser aplicados a estos sistemas o a las plantas de agua helada finalmente iremos a un capítulo número 8 que es el commissioning o la entrega y puesta en marcha del sistema por capítulo estoy preparando los vídeos pueden podrán ser dos o tres podrán ser dos o tres vídeos por capítulo dependiendo la lo extenso que sea este y los requerimientos que tenga los vídeos estarán siendo publicados todos los sábados a las nueve de la mañana y espero que todos los vean y por favor le den like para que así más personas puedan unirse a esta serie de vídeos y puedan aprender sobre este tipo de sistemas a continuación les voy a mostrar algunos de los esquemas que estaremos desarrollando o que estaremos visualizando por ejemplo estaremos viendo cómo diseñar o cómo trabajar con un esquema de flujo constante de un solo chile pero que tenga múltiples coires cuáles 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 son los sistemas de control y regulación que este conlleva y cómo debe ser el sistema de distribución hidrónico de tuberías y el sistema de bombeo así como vimos así como vimos el sistema relacionado con un solo chile aquí también veremos en un tipo de distribución de un sistema de flujo constante de múltiples chiles en paralelo con múltiples coires estos son tipos de sistemas que pueden ser perfectamente encontrados en sistemas de agua helada o en plantas de agua helada y que debemos saber cómo diseñarlos apropiadamente este es otro tipo de esquemas que estaremos revisando en este caso iremos múltiples chiles en serie y múltiples coires como pueden ver los sistemas de agua helada son sistemas que no solamente tienen una sola forma de hacer su arreglo hidrónico sino que deberemos saber cuándo vamos a utilizar un sistema y cuándo podemos diseñarlo de otra forma para que así podamos ser eficientes y entregar el servicio que nos están solicitando también veremos sistemas de distribución de torres de enfriamiento con sus sistemas hidrónicos entre otros bueno amigos esto ha sido todo por esta introducción a este curso o esta presentación de lo que se va a estar desarrollando en este curso ha sido muy breve ya que en los videos posteriores vamos a estar desarrollando en detalle cada uno de los capítulos que vimos al inicio de este video de nuevo espero que se unan a este video que se suscriban al canal que comenten los videos y le den like para yo poder continuar con este tipo de videos educativos les mando muchas grandes cantidades de energías positivas y buenas vibras y nos vemos en el próximo video chao chao